buenos días hoy te voy a mostrar cómo cambiar los oídos en tu Huawei MatePad 11 para hacerlo hay que entrar en ajustes ahora bajamos la lista aquí entramos en el apartado que se llama sonidos y vibración y aquí bajamos la lista y podemos encontrar que aquí podemos cambiar el tono de notificación para hacerlo pulsamos en este aquí podemos cambiar el tono volvemos y vemos que el tono ya está cambiado aquí también puedes cambiar el volumen de las notificaciones o de las alarmas y también cuando pulsamos en mostrar más podemos cambiar el volumen de música vídeos y juegos y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscríbete a nuestro canal